Recordar que sólo tú eres Dios, que no hay nadie en verdad, que te iguale en santidad, que tú eres y por siempre tú serás, porque desde el siglo, hasta el siglo XI de Dios, nadie le igualará. Le adoré la creación por ser el único Señor y por ser el Redentor, eterno Dios. Cuando veo yo el alba o el ocaso, sé que la luna o el sol ahí estarán, porque sabe la creación, testiga de tu amor, quien les da y quien les brinda su vigor. Y día tras día obedece la creación porque tú eres Dios. Te adoré la creación por ser el único Señor y por ser el Redentor, eterno Dios. Cuando estemos ya por fin allá en la gloria, mis ojos no podrán arruinar sin mirar. La excelsa majestad de Dios la dignidad, del que era, del que es, del que será. Porque desde el siglo, hasta el siglo XI de Dios, nadie le igualará. Le adoré la creación por ser el único Señor, el Cordero Redentor, eterno Dios. Eterno Dios. Amén. Amén, hermanos, que bendición. Por favor, abra su biblia. Pónganse de pie a favor y abra su biblia en el libro de Deuteronomio, por favor, el capítulo 28. El libro de Deuteronomio, por favor, el capítulo 28. Es una bendición, hermanos, verles, estar aquí con ustedes. Quiero a favor conmigo, vea conmigo, allí en el versículo 12. En el versículo 12. Dice la Biblia, Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir todas, toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no prestarás, y tú no pedirás prestado. Por favor, ahí versículo 15. Dice, Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti a todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Quiero, hermanos, en esta tarde, en los minutos que me quedan, hablar sobre el tema, ¿Cómo un cristiano o hijo de Dios pierde la bendición de Dios? ¿Cómo un hijo de Dios pierde la bendición de Dios? Les amo de todo corazón, hermanos. Créanme, hermanos, que es un privilegio poder hacer su pastor. Señor, y con todo mi corazón, mi anhelo es que Dios les bendiga. Ahorita me gocé muchísimo en Alejandrita, la conozco desde que era niñita, y doyla a crecer, y servir a Dios, oh, eso me llena de gozo, y digo que vale la pena servir a Dios. Cuando veo aquí a Israel Rivera,